Tras el anuncio del Ministerio de Salud de iniciar de forma progresiva la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, hay confusión de algunos ciudadanos que se vacunaron en el exterior. Vanessa Aguirre, ¿qué dicen las autoridades sobre esta inquietud? Cuéntenos, muy buenas tardes. Carlos Ignacio, buenas tardes. Como se indican las autoridades en salud, es que si usted se vacunó en el exterior no es necesario volver a viajar. ¿Los trámites los puede hacer en Colombia? Si usted se inmunizó en el exterior y se va a aplicar la dosis de refuerzo, debe acudir a su IPS para reportar las vacunas recibidas. Los datos serán cargados en el portal MiVacuna. No tienen ningún problema. Si aplican a esta etapa 1 y 2 de grupo de edad o son personal de salud, pueden también recibir su dosis de refuerzo. Para quienes tienen bajas defensas, los tiempos de espera son diferentes para recibir la dosis de refuerzo. Los trasplantados, las personas que tienen algún diagnóstico autoinmune, se pueden acercar a su punto de vacunación de refuerzo a los 30 días posterior a su segunda dosis. Si usted tiene la segunda dosis de Pfizer, se recomienda aplicar Moderna, AstraZeneca o Pfizer. Si tiene la AstraZeneca, Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Para la monodosis de Janssen puede aplicarse Moderna, AstraZeneca, Pfizer o Janssen. Y para Sinovac, Moderna, AstraZeneca, Pfizer o Sinovac. En la medida que se aproximan los meses de diciembre, que estas próximas semanas son absolutamente críticas. Y por tanto, es muy importante que todos concurramos a la vacunación. Ya inició la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para personal de salud y la población mayor de 50 años. Y dentro de la estrategia de la Secretaría de Salud de Antioquia está el servicio de transporte para trasladar a aquellos que se quieran vacunar que vivan en fincas alejadas y deseen llegar a los puntos móviles de vacunación. La dosis de refuerzo también estará disponible en zonas rurales. Continuamos con la móvil de vacunación en el Urabá antioqueño, recorriendo las fincas bananeras. Los fines de semana nos ubicamos en los parques principales de estos municipios que venimos recorriendo. Tenemos una agenda hasta el 23 de diciembre. Hay puntos móviles de vacunación en los parques principales del suroeste antioqueño para finqueros, recolectores de café y población en general. El plan cosecha continúa recorriendo los municipios, visitó Hispania, Ciudad Bolívar, visitó Andes, inició en Jardín, Betulia. Bueno, ya ha recorrido un gran número de municipios de cosecha. Para la dosis de refuerzo de la aplicación de 18 a 49 años debe esperar seis meses después de su segunda dosis. Mayores de 50 años, cuatro meses después. En Medellín hay 55 mil dosis de refuerzos. Vanessa Aguirre, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Vanessa, muchísimas gracias por su información. Cambiemos de tema.